Casi un 20% por sobre el promedio anual que tenemos hasta este año. ¿Qué significa eso? Porque es importante que la población también capitalice esta información. ¿Qué significa eso? Que si a estas alturas del año, en otros años, cuando no estamos siendo influenciados por el fenómeno de la niña, tenemos aproximadamente unos 300, 400 milímetros de lluvia, a estas alturas del año, con la influencia que hoy tenemos del fenómeno de la niña, significa que tenemos un 20% más de probabilidad de tener los fenómenos que en otros años. La capacidad de absorción de los suelos está bastante al límite. De hecho, ese es parte del trabajo que hemos venido desarrollando de manera articulada con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente con la Dirección de Observatorio de Amenazas. Gracias por ver el video.